Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy me acompaña alguien de lujo, una vecina, Josefina. Te agradezco mucho que estés acá. Gracias a ustedes. Vino para contar su experiencia en este caso en particular, de lo que es el robo de celulares, donde investigó la policía de la ciudad, logró recuperarlo y devolvérselo. Así que la idea también es responder sus preguntas, que Josefina nos cuente cómo fue esta experiencia y hacerle saber a ustedes y que ustedes le hagan saber a todos la necesidad de hacer las denuncias. Nosotros trabajamos todos los días en un despliegue territorial para prevenir los delitos. Tenemos más de 19.000 policías en calle, las brigadas de investigaciones, todas las áreas de la policía de la ciudad, con el apoyo de la tecnología, más de 10.000 cámaras desplegadas, pero sin la denuncia de ustedes no podemos trabajar. Y aquellos hechos que no podemos prevenir y que son consumados, trabajamos para resolverlos conjuntamente con la justicia y reparar el daño, reparar ese momento tan feo que es que te roben, en este caso, un celular y poder devolvérselo a las víctimas. Así que, Josefina, si nos querés contar cómo fue tu caso. Fue el 21 de mayo, yo venía del subte, estaba subiendo la escalera y como llovía, estábamos todos a las corridas, queríamos llegar. Y venía yo escuchando música, los circulares no se veían, o sea, tampoco es que se veía tanto como para que sepan que tenía el teléfono ahí en el bolsillo. Y de repente, bueno, venía bajo de la lluvia, se me corta la música, entonces meto la mano en el bolsillo y no tenía el celular. Lo primero que pensé, me di vuelta y pensé que se me había caído. ¿No te diste cuenta? Porque se te cortó, dejaste de escuchar. Claro, entonces yo pensé que me estaban llamando, entonces porque cuando te llaman se corta. Entonces metí la mano en el bolsillo, no lo tengo, y dije, no, se me cayó, me doy vuelta. Obviamente una multitud de gente que estábamos todos saliendo porque era la última estación del subte. Y digo, lo pisaron, ya me lo agarraron. Y justo una persona me dice, te lo sacaron del bolsillo, se fue para allá, y me señalé la boca del subte de vuelta. En el momento salí corriendo de vuelta para donde me mandó, o sea, no pensé en por ahí era él, por ahí no. Entré corriendo, no había nadie, quería pedir un celular a alguien que me prestara para avisar que me habían robado. Y justo me estaba yendo a buscar mi novio. Y para avisarle a él que estaba abajo en el subte, que me habían robado, que, no sé, localizaba el teléfono o algo, no me querían prestar el celular porque yo me puse a llorar, como una loca. Y nadie me quería prestar el teléfono para llamar, hasta que un chico me prestó, me ayudó, me calmó. Y nada, y ahí empezó todo en la búsqueda de dónde estaba, en localizarlo desde la aplicación. Y ahí hiciste la denuncia. Al día siguiente hice la denuncia. Primero lo ubicaste por internet. Primero ubiqué en dónde estaba, hice la geolocalización por iCloud, los que tienen iPhone es la desaplicación. Y bueno, y ahí localicé en dónde estaba, la ubicación más o menos era en la avenida Corrientes. Y al día siguiente, bueno, ese día a la noche, cuando fui al lugar, porque me acerqué a la localización donde estaba, era una galería que estaba clausurada. Y llamamos un móvil, vino una policía y le contamos lo que había pasado. Nos dijo, bueno, ahora no se puede hacer nada porque el teléfono está apagado. Lo mejor es que vuelvan al día siguiente y tener la suerte de que el teléfono se encienda. Si lo encendían y yo llamaba al móvil, el móvil podía entrar en ese momento, pero yo sabía que al día siguiente no iban a prenderlo. Pero bueno, al día siguiente me acerqué, a las 7 de la mañana me levanté. Llegamos ahí a las 8 de la mañana y nada, obviamente la galería al estar cerrada, sabíamos que no iban a entrar, no iban a... La galería estaba clausurada. La galería estaba clausurada. Eso sí, sí. Entonces yo sabía que no iban a encender el teléfono. Pero bueno, nos quedamos ahí hasta las 10 de la mañana y justo pasan dos policías y bueno, me dice que él, mi novio se acerca, les dice qué podíamos hacer. Y dice, mirá, lo mejor que hagas es la denuncia. Lo mejor es que no eres la esperanza, que te quedas a hacer la denuncia. Entonces, bueno, él me dice, ¿querés hacer la denuncia? Y le digo, sí, sí, vamos, vamos. Hicimos ahí la denuncia a la vuelta, hay una comisaría. Fuimos ahí, hice la denuncia, hay todos los datos, me tomaron la declaración, conté cómo había sido, dónde, a la hora, todo. Y le dije que la última localización había sido el día anterior, una hora y media después del robo y que figuraba ahí en la galería. Así que ahí arrancó todo, digamos. ¿Y después un día se comunicaron con vos? Sí, hubo idas y vueltas de mails, porque yo todavía no tenía teléfono. Se comunicaban a través del teléfono de mi novio, pero bueno, como yo a veces estaba trabajando, qué sé yo. Entonces, más que nada nos comunicábamos por mail, volvieron a encender el celular, entonces les volví a corroborar la dirección, estaban al mismo lugar, hasta que a los 10 días, el celular se encendió un lunes, el 1 de junio, el 2 de junio hicieron el allanamiento y el 3 me llegó el mail de que me lo iban a devolver y el 4 me lo devolvieron. O sea, no lo podía creer. No lo creías. No, no. Bueno, por eso insisto en la importancia de realizar las denuncias y repito, es el 911 0800 333 Fiscal, otro de los lugares donde se puede realizar la denuncia, o si no, en cualquier comisaría, cualquier dependencia de la policía de la ciudad, pero necesitamos que realicen las denuncias. Nosotros trabajamos, como les decía antes, primero en la prevención, en atacar este flagelo, que es el arrebato del celular, trabajamos con el ENACOM también para generar estas listas negras donde no se pueda volver a poner en la comercialización el celular que es robado, por eso es importante también que lo denuncien rápidamente para el IMEI, así poder trabarlo. Y como empezó a variar la criminalidad y hoy también tenemos, como así las autopartes de los vehículos, hoy también se venden por parte los celulares, nosotros trabajamos con la Agencia Gubernamental de Control en una política irrestricta que nos marcó Diego Santil, el Vicejefe de Gobierno, que nos marcó Horacio Rodríguez Larreta, donde atacamos a la delincuencia en la prevención, pero también a la economía del delito. Por eso lo que hacemos, y que fue el caso que le pasó a Josefina, nosotros trabajamos en las inspecciones de las galerías que venden los celulares robados. En este caso fuimos con los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, fuimos con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía de la Ciudad, clausuramos esta galería, pusimos a disposición de la justicia los teléfonos y se los devolvimos a los damnificados. Hoy tenemos 6.000 teléfonos que tenemos secuestrados, por supuesto necesitamos la orden de la justicia, hay 600 que ya están en un proceso donde vamos a ir llamando a aquellos que han sido damnificados por este delito y poder devolvérselo. Pero ahora, si logro prender esto... De el otro lado. Josefina, vamos a... Ahí está, logramos. A responder algunas preguntas que nos fueron haciendo en la semana. Acá Gaby Nieva dice, me robaron dos celulares. En ambas ocasiones realicé la denuncia en comisaría, ¿cómo puedo saber si puedo recuperarlo? Muchas gracias. Bueno, lo que estamos haciendo, lo mismo que hicimos con Josefina, en este caso en particular, fue muy rápido porque ella había realizado la denuncia y fue una de las galerías que entramos. El tuyo capaz que está en estos 6.000 que tenemos secuestrados o en estos 600 que vamos a ir entregando en el transcurso de este mes. Pero, Gaby, quedate tranquila que si tu teléfono está ahí, nosotros te lo vamos a devolver. Muchas veces los teléfonos son comercializados aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero no son robados en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, Josefina es de la Provincia de Buenos Aires, pero vino a trabajar o a estudiar acá. No sé a qué ha venido ese día, pero se lo han robado y nosotros se lo devolvimos. Pero muchos teléfonos que hemos devuelto son robados en diferentes municipios de la Provincia de Buenos Aires y se intentan comercializar aquí en la ciudad. Dice, pregunta, Liliana de Luca. A mí me lo robaron el 1 de noviembre del 2017, arriba de un colectivo. Corrí dos cuadras, pero no los alcancé. Ni un policía, caminé varias cuadras hasta que encontré uno en una esquina que me dio su celular para llamar a personal y bloquear la línea. Bueno, gracias, Liliana, por tu participación. Eso es fundamental, es lo que les decía antes. Tienen que realizar las denuncias para bloquear el email. Con respecto a la localización, muchas veces, en la ansiedad, porque hoy tenemos toda nuestra vida en el celular, tenemos nuestras fotos, tenemos nuestro mail, tenemos todo, y la realidad es que la ansiedad de querer recuperarlos, la ansiedad lógica y genuina de querer recuperarlos, muchas veces se enojan por ahí con la policía porque si yo lo estoy geoposicionando, lo estoy geolocalizando, no puede ser que no entren. Nosotros, para ingresar a una morada, a un domicilio, a un comercio, necesitamos la orden judicial. Por eso, muchas veces se retrasa, no es que la policía no quiera entrar, porque el geoposicionamiento, por ahí no da exacto, da con una diferencia de unos metros. Sí, tienen un margen de error. A mí me había pasado que me había dado la ubicación de la vereda de enfrente, pero la primera vez la ubicación me había dado en la galería. Entonces, siempre te marcan con un 60 metros de margen de error, más o menos. Puede haber hasta 60 metros de margen de error, pero también la realidad es que muchas veces el problema cuando son edificios. Sí, también. Entonces, cuando son edificios, es muy difícil determinar en qué piso y en qué departamento, por eso es necesario, insisto con esto, que realicen la denuncia para hacer las tareas de inteligencia criminal necesarias para identificar dónde se está reduciendo el celular robado. Acá, Nora Mabel Mirapaz, nos dice, averigüen en dónde se comercializan los celulares robados, toda la vida hubo locales, en la calle Libertad, que vendían equipos, pasacassette, cámaras fotográficas robadas. Gracias, Nora. Sí, nosotros trabajamos constantemente con las brigadas de investigación de las diferentes comunas, por eso hemos, en lo que va del año, ya fiscalizado casi la totalidad de las galerías que hay en la Ciudad de Buenos Aires, clausurando muchísimos negocios. Lamentablemente, muchas veces el crimen lo que hace es mutar o migrar, los vamos sacando de lo que es la capital federal, pero no evitamos por ahí lo que es el delito. Sí la comercialización, por eso atacamos, tanto en la prevención como en la economía del delito, clausurando los locales. Acá, Graciela Martínez, dice, ¿cómo recupero el celu que me robaron en San Pedrito y el directorio? Bueno, Graciela, como decía antes, lo primero y principal es que haya hecho la denuncia y nosotros vamos a ver en la nómina de estos 6.000 celulares recuperados a ver si está el tuyo, pero fundamental que realicen la denuncia para poder investigar el caso. Y Rocío Bertoa dice, me robaron un iPhone y cuando lo rastreo por el sistema me dice que está en la zona de Avenida Corrientes. Si voy a la comisaría, ¿me pueden acompañar a buscarlo o tengo que hacer sí o sí la denuncia antes? Gracias, Rocío, por tu pregunta. Sí o sí, tenés que hacer la denuncia antes porque nadie va a poder entrar a un local, a un comercio o a una casa donde figure el celular porque si no tiene orden judicial. Pero insisto, es fundamental que realicen la denuncia porque más allá de la investigación judicial, nosotros trabajamos con las diferentes áreas del gobierno de la ciudad, en este caso la Agencia Gubernamental de Control con los inspectores, ingresando, inspeccionando los diferentes locales con las brigadas de investigaciones y secuestrando aquellos teléfonos robados. Josefina, terminamos, te súper agradezco. No, gracias a ustedes. ¿Y cómo la pasaste? Bien, estaba nerviosa, Josefina, pero bien. Se explayó bien. Así que a todos los periodistas hoy en su día no quiero dejar de saludarlos, de felicitarlos. La verdad que la tarea que realizan es fundamental, el poder informar y comunicar y más en la época que estamos viviendo que es la época de pandemia. Así que a ellos en su día, muy feliz día y a ustedes, gracias por la participación. Para nosotros es muy importante tener este video vuelta, contestar algunas preguntas en vivo, después lo haremos en forma, bueno, a través de los mails que le corresponde a cada uno, pero es importante saber todas sus inquietudes. Así que muchas gracias por participar. Gracias, Josefina. Gracias.